Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Mariela, en Instagram Ravelry y Etsy me encuentran como Lanela Pops. Hoy les hablo desde mi canal de YouTube, el blog de Lanela. Miren lo que estoy tejiendo. Es un suéter con yacar que va de abajo hacia arriba. Lindo, ¿cierto? El patrón lo pueden comprar en Ravelry. Ya tejí mangas, ya tejí el cuerpo. ¿Qué tal si hoy me acompañan y aprendemos cómo unir estas piezas? Interesante, ¿cierto? Quédate, yo sé que te va a gustar. Entonces, yo tejí en primer lugar el cuerpo con palillos circulares. Por lo tanto, lo tengo en un palillito por mientras suspendidos estos puntos. Ya, con posterioridad tejí las mangas. Manga 1 y manga 2. Lo que corresponde a continuación es que unamos estas piezas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es dejar en suspensión 8 puntos a cada lado. Ya, 8 puntos a cada lado. En primer lugar, voy a sacar estos topes de goma, ya que están afirmando los puntos del palillo. Y voy a tomar 4 puntos de un lado y 4 puntos del otro. Los voy a tomar de esta forma, ¿cierto? 4 de aquí y los 4 de el otro lado. Y los voy a dejar suspendidos. De esta forma. Ya, con un hilo de descarte. Voy a dejar estos puntitos en espera. Acá podemos hacer un nudito. Súper. Voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado, ¿ya? Entonces, yo pasé sin tejer 82 puntos acá o lo que el patrón te indique, ¿cierto? Y estoy ahora en condiciones de dejar en suspensión los 8 puntos del otro lado, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 suspendidos. ¿Ya? Súper. Vamos a hacer también un nudito por aquí. Y voy a desplazar el resto de los puntos para llegar a la posición inicial, ¿ok? Entonces, así me quedaron 8 puntos suspendidos a cada lado, ¿cierto? Me toca ahora entonces suspender 8 puntos a cada lado del inicio de la manga. La manga se construyó también del puño hacia arriba. Fui haciendo aumentos en uno de los lados y es aquí donde necesito suspender 4 puntos de un palillo y 4 puntos del otro palillo, ¿ya? Entonces, voy a suspender lo mismo, 4 puntos tomados desde atrás, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Los saco del palillo, una vez que los tomé, y tomo los 4 del otro lado del palillo. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Lo mismo, en un hilo de descarte, me van a esperar aquí a un lado. Esto es con respecto a la manga 1. Puede ser exactamente lo mismo con la manga 2. Y ahí retomamos. Entonces, ya hicimos los pasos previos, dejando, ¿cierto? Suspendidos 8 puntos a cada lado del cuerpo y 8 puntos, ¿cierto? En la parte correspondiente a la axila de cada manga. Ahora ya estoy en condiciones de unir y para eso voy a tejer, en primer lugar, los puntos de la espalda. Una vez que los teja, ¿cierto? Voy a añadir hebra. Voy a tejer todos los puntos correspondientes a la espalda. Luego, voy a proceder a tejer los puntos de la manga 1, desde aquí, delantero y para finalizar con los puntos de la manga 2, ¿ya? Por aquí, voy a empezar a tejer, en primer lugar, la espalda. Aquí yo ya estoy terminando de tejer los puntos correspondientes a la espalda. Y, a continuación, voy a tejer, de inmediato, los puntos de la manga 1. Ahora estoy en condiciones de retomar la manga 1 y tejeré los puntos que no están suspendidos de la manga 1, al tiro, de esa forma. Una vez tejidos los puntos de la manga 1, procederé a tejer los puntos del delantero, ¿ya? Vamos en ese orden. Espalda, manga 1, ahora voy a los puntos del delantero. Terminando de tejer los puntos del delantero, solo nos resta incorporar los puntos de la manga 2. Que tengo por aquí. Entonces, continúo tejiendo estos puntitos de la manga 2. Ya estoy por terminar los puntos de la manga 2. Con eso ya estarían todos los puntos de las 4 piezas unidos. ¿Se fijan? Y lo que me corresponde ahora es seguir tejiendo el canesú. ¿Ya? Acá les muestro cómo terminé mi tejido. Tejí la parte superior de mi suéter gibis con color work. Y después procedí a unir con Kitchener la parte de abajo de los brazos. Otro día, si el estinka, hacemos tutorial de ese proceso. Y así fue como terminamos nuestro suéter gibis. Mil gracias por acompañarme a armarlo, a unir ciertos cuerpos y mangas. Cuando me parezca algo interesante de los tejidos que vaya haciendo grabar, haremos tutorial. Soy Mariela. No se olviden de compartir, de comentar, de darme amor. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye. ¡Suscríbete al canal!